La cultura mexicana ha desembarcado en Asia y llega a Tokio de la mano de los Olmecas, la civilización precolombina más antigua del continente americano. La exposición sobre la cultura del pueblo mexicano permanecerá abierta hasta el próximo 19 de diciembre en el Museo de Culturas Orientales de Ikebukuru, en la capital nipona. La muestra ofrece 130 piezas que representan la fuerza y la esencia artística de un arte con más de 2.000 años de historia. Su dominio de la escultura y el tallado llevó a los Olmecas a trabajar las grandes rocas basálticas que dieron origen a las gigantescas esculturas de cabezas, tan representativas de este pueblo considerado precursor de la civilización maya.